Caracoles de colores Y se arruman a montón por las olas que van llegando Y se arruman a montón por las olas que van llegando Caracoles de colores que en el mar andan nadando Caracoles de colores que en el mar andan nadando Y se arruman a montón por las olas que van llegando Y se arruman a montón por las olas que van llegando Caracoles de colores Caracoles de colores que en el mar andan nadando Caracoles de colores que en el mar andan nadando Y se arruman a montón por las olas que van llegando Y se arruman a montón por las olas que van llegando Caracoles de colores que van llegando